...de Rosario, de toda esa zona siempre. Y para nosotros, desde Mendoza, es algo lejanísimo, ¿viste? Rosario, el Paraná, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? Llanura. Lejísimo, ¿no? Córdoba más o menos sabemos algo, ¿viste? Y curiosamente, en aquellos tiempos se dio una conexión con Tucumán. Unos vivían, otros estudiantes y venían. Me acuerdo siempre que había un tipo que se llamaba Rojo. Y teníamos que ir a esperarlo al autobús y venían. Y resulta que tardaba en desarrollarse la historia de Rosario, Santa Fe y demás. Sin embargo, el primer tipo que se integra, y te estoy hablando del... ¿De qué año? ...sesenta y tantos, fue un tipo de Santa Fe. Que iba todos los sábados a la mañana a Buenos Aires. Que recibía una reunión y se volvía. Y la reproducía en Santa Fe. Y no le daban la próxima reunión si no se reproducía. Porque hay que ser así, estricto. No como ahora, que todo es sueltito. Y ese le reprodujo a alguien que empezó Rosario. Estoy hablando, sesenta y cinco, como mucho. Y esos son mis primeros recuerdos de los de ustedes. Y después, cuando todo esto floreció, digo, mira. Silo, como siempre, tenías razón, está en el destino. Así que ya te he contado todo. Todo, si recién empezamos. Estamos hablando con Tito de Casas, un personaje conocido dentro de la historia del siloísmo. Bueno, ¿cuánto llegaste al Parque de Punta de Bacas? Ahora, en esta ocasión. Llegué el viernes, ¿no? El primer día. Ajá. El 4, para el encuentro de mensajeros. Sí, sí, estuve, estuve, te voy a decir, viéndolos a todos los mensajeros. Viéndolos, entrar, venir, saludar, hablar. En algunas reuniones participé un ratito. Muy lindo, muy, muy... Me gusta mucho el espíritu que tiene. ¿Vos estás participando en el mensaje? Estoy comenzando. Ajá. Estoy comenzando, porque yo estoy más ubicado en la comunidad. Ajá. Y vengo de España, en noviembre volvimos a vivir a Mendoza. Ah, te has vuelto a vivir a Mendoza. Me han invitado a la comunidad de la salita de los jueves. Y me va gustando, me va entusiasmando, porque como yo vivía en España, pues todas estas fundaciones de nuevas cosas las he vivido un poco de lejos, ¿viste? Ajá. Y ahora estoy como ayornándome. Ese es mi enfoque. Bien. Pero, como decimos los antiguos, antiguos, ortodoxos, todo lo que el negro propuso hay que apoyarlo. Si un día te dicen que hay que ir a la Antártida, pues seguro que tienes razón. Entonces, si se propone el mensaje, por algo será. Y eso de que el negro siempre tiene razón es algo que ha ido pasando. Todos los que alguna vez discutieron, a la larga se dieron cuenta. A la larga, claro. Porque es que el maestro vivía para el pasado mañana. Su filosofía era temporal. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Nunca hablaba para... Él decía, el ayer ya pasó. El ahora ya está pasando. Entonces tenemos que hacer algo que tiene cara al futuro, que va a durar para mañana. Entonces, si él veía que algo que se estaba haciendo ahora no va a seguir a mañana, ¿para qué apoyarlo? Entonces, hay algunos que no lo entendían. Porque se involucran mucho a nivel de ensueños personales. Entonces, claro. Pero... Él, imagínate, nació para esto. Entonces, él ya desde muy temprana edad empezó a armar todo y fue esperando los momentos adecuados para ir proponiendo cada cosa. ¿Tú crees que nació para esto? ¿Para ser un guía, un maestro? ¿Para qué? Yo creo que sí. Pero él lo decide en algún momento dado. Él lo decide. Y más, te voy a decir que hay una frase que leímos en el periódico que le preguntan unos periodistas. Y es una frase muy buena para nosotros, para meditar. Porque es como un aforismo. Porque el periodista le pregunta, ¿y usted cuándo decide? ¿Por qué él deja el comercio, la universidad, la vida cómoda, burguesa, de provincia, etcétera, etcétera? Hay que verlo de ese lado. Y él dice, en un momento de mi vida, reordené mis verdades internas. Y entonces, le puse la proa a este tema, a esta construcción. Y me parece que eso funciona más o menos en el año 59. Porque ahí, en el 59-60, él empieza, ¿no? Pero puede ser que él ya tuviera la intuición y después fuera precisando las formas, las maneras, ¿me entiendes? Porque también hay que darle, enfocarla, ¿no? Claro. Y han habido muchos cambios de forma, porque los tiempos van cambiando. Él siempre estaba... porque es muy difícil, date cuenta, pensar desde una provincia muy remota en algo universal. Si la mayoría no saben ni pensar en regiones, meramente nacional. Entonces, él ha estado siempre en esa temática, ¿no? Y que además sea profundo, que le sirva a un hindú. Imagínate, ahora se ha hablado de Mongolia. Yo cuando escucho eso me da los pelos de punta. Está creciendo Mongolia, ¿sí? Y te lo dice con toda naturalidad, como si estuviera en la esquina, ¿no? Sí, sí. Qué bárbaro. Eso es plausible. Fíjate, cuando yo viajé la primera vez, fui solo, ¿no? A España. Me fui en barco. Tardé 17 días. Y nadie más salió. tardaban un año y medio, quizás, para que salieran otros amigos, que salieron varios de Chile, por cierto. ¿Qué año fue eso? 71, 72. Ajá. Pero yo me sentía, ¿viste? El pionero, el que primero fue a la luna, porque... ¿Y qué hacías allá? Conversabas con la gente, le contabas que había un maestro en Sudamérica. ¿Cómo hacías? Sí. No, bueno, yo nosotros... No, ese tema no lo tocábamos mucho, sino que era el movimiento, ¿no? Era integrarse a un movimiento. Hay gente que le gustó, pero como en el movimiento hacíamos trabajo interno, esa combinación le produjo un shock a la gente, porque allá había movimientos, pero eran discusiones, ¿viste? Marchas, protestas, huelgas. Claro. Y de repente, no, vamos a meditar, vamos a reflexionar, vamos a hacer... Y había muchos ejercicios. Ajá. No era dos o tres. Entonces, eso produjo un... una atracción a mucha gente que no conocían, ¿no? Y se quedaron los contactos, fíjate, nosotros desde el principio fuimos en aquella época y tuvimos contactos, por supuesto, en España, en Francia, de Francia se hacen contactos que valieron en Perú y en Colombia. Ajá. O sea que fue un año muy fértil para nosotros aquel y costó seguir. Realmente para nosotros siempre nos ha costado la continuidad, porque no nos podemos quedar, no nos podemos arraigar y la gente del lugar a veces después se olvida o... pero a día de hoy todo está funcionando, estoy sorprendido. Y habías venido varias veces hasta estos pagos durante todo este tiempo. Sí, bueno, yo soy de Mendoza. Sí. y ahora que vienes y ya... Yo estoy más contento todavía porque... Date cuenta que nosotros, el equipo oriundo de Mendoza, nosotros ayudamos a toda esta cuestión de punta de vaca en el 69, a conseguir el lugar, a afianzarlo y hacerla... Acompañar a Silo cuando se quedó los meses aquí y hacer el acto. Pero luego esto quedó... Ahí como si quien lo deja en una repisa y quedó en la historia nuestra. Entonces, para mí y para varios de nosotros era muy especial retomar este proyecto. Y cuando se retoma, ¡jo! Con fuerza, unas connotaciones para mí impresionantes. Cuando se retoma puntualmente, ¿qué parte del proyecto? Venir a punta de vaca. Ah. Construir punta de vaca, poner el mololito. Porque aquí no se vino más. Tenés que pensar que durante 20 o 30 años no se vino más. Claro. Pero como el... Como Silo está pensando siempre, dice, no, tenemos que retomar ese punto porque... Y una de las características que yo no entendía era por qué están en la montaña tan alto. Y es para... Porque viste que allá abajo es turístico. Claro. Entonces ya tiene otro clima. No podés hablar de los sagrados si están viniendo a un camping a pescar. Ajá. ¿Entendés? Entonces ya, con que hagas 30, 40 kilómetros ya tienes una atmósfera solo para lo nuestro. Es una cosa magistral y sencillísima. Sí, algunos hablan también del punto energético, de la rareza de la conjunción de 3 cadenas montaña o... Sí, sí, seguro, seguro. Todo eso, todo eso. Está todo sincronizado. Eso es asombroso, ¿eh? Asombroso. Y que pudiéramos conseguir el terreno. Eso es destino, milagro, yo qué sé. Porque date cuenta que todo esto es un lugar. No te dejan ni aparcar, ni estacionar. Ajá. Pero se pudo. ¿Y ahora qué vas a hacer en Mendoza? Y ahora, bueno, yo estoy en la salita y vamos a empezar a dar otras difusiones. Un poco, yo tengo ganas de hacer alguna actividad pública, ¿viste? Ajá. Periódicos, prensa, de convocar al público a ver qué tal esa vía. Está como pendiente. Para mí, ¿no? ¿Y en alguna de los organismos del movimiento humanista también estás? ¿En la comunidad? ¿En la comunidad para el desarrollo humano? Sí, sí, sí. ¿Lo vas a seguir? Sí, yo sigo ahí siempre, firmetex. Trabajando por una cultura de la no violencia. Exactamente. Bueno. Aunque a mí lo que más me gusta es la no... A mí lo que más me gusta es eso de humanizar la tierra, te voy a decir. La no violencia es como una especie de capítulo. A mí me gusta eso de llevar lo humano al otro, de cómo se dice esto, llevar lo humano a todo el... Claro, la violencia es lo más ajeno, lo más destructivo, obviamente. La otra vez hicimos una pequeña entrevista y me decían qué recomendaría yo, por dónde empezar. Entonces yo veo que hay que ver el humanizar la tierra. Ahí está todo. Desde la mirada interna, el paisaje interno. Y el paisaje humano. Ahí está todo. Y el paisaje humano. Pero es una opinión mía. Es una opinión mía. Es lo que te puedo decir. Y lo que más me gusta también es esto de los parques. Eso de que haya muchos parques me parece extraordinario. Yo pensé que iba a ser dificilísimo. Y parece que hay varios en desarrollo. Fíjate que yo estaba en España empezando con uno solo que ya me parecía bastante complicado. Sobre todo por las leyes. Y ya van por 5 o 6. Entonces, eso aglutina a la gente, le da un objetivo. Inclusive lo pude conversar con Silo en una ocasión muy rápidamente. Y digo, qué curioso esto de hablar de parques y cosas, cómo ha producido un efecto de unión, de esfuerzo. Y me decía, claro, porque es que no estábamos en las cosas. Estábamos en las ideas, en las emociones, en los proyectos. Pero también hacen falta cosas. Y si tienen un intangible interesante, ya la cuestión se pone más completa. Y yo creo que por ahí va la cuestión. ¿Entendés? Porque no es lo mismo pensar que hay que ir a llevar cemento, construir una parecita, a tener una idea muy etérea, nada más. del para qué es este parque, ¿no? Claro. Cada uno de los parques. Y de hecho se está viendo, ¿no? Y también se está viendo que cuando hay un número muy grande, la anarquía prospera. Perdón. Cuando hay un número muy grande, 500, 600, se hace muy anárquico la cosa. Entonces yo creo que los parques menores tienen mucho destino. Porque es más fácil ponerse de acuerdo, por último. Ahí está. Pero se ve que hay parques muy numerosos que han ido creciendo y ya sale la necesidad de montar otros parques. Claro, claro. Es extraordinario. Como el caso de Buenos Aires, por ejemplo. Eso es extraordinario. Extraordinario. Pero, a ver, yo te hablo desde otra época en donde esto no estaba en el panorama, no estaba en el horizonte. Entonces, es como una cosa novedosa que él planteó que tiene un futuro impresionante. Y tú tienes en tu memoria todo el proceso desde que, nada, desde antes de la arenga original hasta hoy. Cuando él empieza en la universidad, él empieza en la facultad hablando con los compañeros que les decía cosas y después lo buscaban en los recreos. Entonces él aclaraba. ¿Y qué les decía? Hay que hacer algo. Hay que hacer algo importante. Esto no va a quedar así. Y poco a poco fue diciendo que hay que meterse para adentro. Se hablaba de entrenamiento, no de trabajo interno. Es que hay que organizarse. Y luego empezó poco a poco la cosa de las verdades internas, que no solo todo de libros, viste. Y costó que se entendiera, costó. Luego ya hay muchos materiales que están ahí dando vuelta ahora. No sé si has visto, creo que se llamaba filosofía del punto de vista. Ese fue el primer escrito que se hizo en mimeógrafo. Porque hay que empezar recordando que aquí ni móviles, ni celulares, ni internet, ni Skype, ni nada. Ni fotocopias. Teléfono y gracia. Exacto. Y cartas. Y cartas. Sí, él nos mandaba unas cartas y telegramas. Por ejemplo, para armar la arenga de punta de vaca, él nos envió un telegrama. Él estaba acá. Y nos convocó a venir para conversar la posibilidad de hacer un acto por un telegrama. Decía, los invito a conversar. Punto. Stop. Sí, curioso. Los invito a conversar, decía el telegrama. Claro. Nada más. Stop. Sobre la posibilidad de hacer un acto público. Stop. Ajá. No sé qué, no sé cuánto. Stop. Y vinieron a conversar y se hacían por acá las reuniones planeando esa... Planeando el acto. El acto. Y ahí se fue poco a poco armando, poniendo todo. Ahí viene la historia de pedir el permiso y nos decían que no, pero cuando le dijimos que el permiso era para aquí, el tipo dijo, bueno, que le hablen a las piedras, pero en la ciudad no. Ajá. Y bueno, lo vamos a hacer. Y los nuestros vinieron. Yo siempre soy un sorprendido con los nuestros. Vinieron a unibus desde el Gran Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario. A un paraje desolado donde realmente era desolado. Sí, sí. Una de las primeras, de las principales organizadoras era de Rosario. Ajá. Que salió de Rosario, Santa Fe, del Gran Buenos Aires, y Mendoza. Ajá. Sí, sí. Bueno. Hola. Bueno, muchas gracias, Tito. Nos vemos. En cualquier momento. Conversábamos con Tito de Casas, uno de los referentes históricos del humanismo, del siloísmo, miembro de la Comunidad para el Desarrollo Humano en cuanto a movimiento humanista. Y ahora, como dijo él, integrándose poco a poco al mensaje de Silo en su ciudad natal, que es Mendoza. Ha retornado de vivir en España a Mendoza, Argentina. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori para presenza.com, nuevaregión.com. Desde Parque Punta de Vacas, Parque de Estudio y Reflexión, Punta de Vacas. Estamos en contacto. Sí, sí, están escuchando todo lo que decís. Oh, Dios mío. Entonces, mejor hablar sobre algo importante. ¿Estás feliz? Están viendo a VAR de Hungría que está sosteniendo una conversación por videoteléfono en directo con el Parque de Estudio y Reflexión, con miembros que están allá en Europa. No es bueno que todos ven aquí.